El Evangelio de hoy está tomado del capítulo sexto de San Mateo. El día de ayer hablábamos sobre la importancia de llegar a las obras del amor. Hoy estamos hablando de oración. No es casualidad que aparezcan estos temas. Recordemos que desde los siglos antiguos hay tres prácticas que santifican la cuaresma. La oración, el ayuno y las obras de misericordia. Lo que tradicionalmente se ha llamado limosna. Oración, ayuno y limosna. Oración que restituye, reconstruye mi relación con Dios. Ayuno que me ayuda a moderar y a educar mi propio ser. Limosna, obras de misericordia que me ayudan a reconstruir mi relación con los hermanos y reconstruir el tejido mismo de la sociedad. Fíjate cómo es de completa y de sabia esta enseñanza de la iglesia para la cuaresma. Oración, relación con Dios. Ayuno, moderación y educación de mí mismo. Limosna, obras de misericordia. Reconstrucción del tejido social. La sociedad, la persona y Dios. Todo renovado, todo reconstruido en cuaresma. Fíjate la fuerza que puede tener una cuaresma bien vivida. Una cuaresma bien vivida puede hacer nuestra vida genuinamente distinta. El día de hoy aparece pues la oración. ¿Y de qué manera? Estamos hablando de la oración por excelencia. Estamos hablando del Padre nuestro. Es oración por excelencia por aquel a quien nos dirigimos, que es Dios nuestro Padre. Es oración por excelencia por aquel que nos enseñó la oración, que es Jesucristo nuestro Señor. Y es oración por excelencia, porque solo puede ser realizada con la fuerza, con la unción del Espíritu Santo, que según el apóstol San Pablo, es el único que nos permite clamar a va a Padre. O sea que es una oración completamente trinitaria. Se dirige al Padre, nos la enseñó el Hijo y solo puede realizarse con la unción del Espíritu. Por eso el Padre nuestro, verdaderamente nos introduce en el misterio de Dios. Así como cuando se toma el barro y se introduce en el horno y sale una pieza preciosa de cerámica, así también nuestro barro, introducido en el horno santísimo de la Trinidad, se ve renovado para que lleguemos a ser criaturas nuevas. El Padre nuestro es la oración por excelencia, porque nos introduce en el misterio mismo de Dios. Hasta el punto que estando nosotros en la tierra, le hablamos al Padre que está en el cielo, porque esta oración, en verdad, nos lleva allá al cielo, nos hace participar de la gracia celestial. Este cielo, este cielo bendito estuvo en nuestra tierra, en el corazón de Jesucristo. Ninguna distancia había entre el corazón del Hijo, Dios Hijo, y el corazón del Padre, Dios Padre. Como no había distancia entre el Hijo y el Padre, porque es indisoluble la Trinidad, por eso bien podemos decir que la oración del Padre nuestro nos está recordando que el corazón de Cristo es el cielo que vino a esta tierra. Y al darnos el Padre nuestro, Jesucristo estaba, por decirlo de alguna manera, dándonos una parte de su propio corazón. Estaba abriendo su corazón y estaba dándonos el regalo de esa llave que abre el corazón del Padre. No hay nada más íntimo, no hay nada más profundo que Cristo pudiera darnos, no hay nada más grande que Cristo pudiera compartirnos, no hay nada más secreto, nada más bello, nada más puro que lo que nos dio cuando nos dio el Padre nuestro. Cuando Moisés contempló la zarza ardiente, Dios le advirtió, descálzate, el lugar en el que estás es santo. Nosotros al rezar el Padre nuestro, debemos tomar esa misma actitud, porque estamos diciendo el Padre nuestro desde nuestro corazón, pero lo estamos diciendo en realidad desde el santuario del corazón de Cristo. Y por eso, con el alma humilde y descalza, con el alma confiada y agradecida, aprenderemos a orar como Jesús nos enseñó y santificaremos este tiempo precioso de cuaresma.